Se han tomado una serie de medidas por parte del Gobierno Nacional en los últimos días dirigidas fundamentalmente a controlar la progresión de la epidemia limitando la entrada de poblaciones provenientes de países donde existe circulación autónoma del virus coronavirus. También se han tomado una serie de medidas dirigidas a proteger poblaciones especiales. Desde este momento del desarrollo de la epidemia, esa es la acción fundamental que estamos desarrollando desde el Gobierno. La primera acción, indudablemente genera problemas, pero lo que estamos buscando esencialmente repatriar a los colombianos que por diferentes razones de negocios, de viajes, de turismo, se encontraban fuera del país y que tienen todo el derecho de retornar a casa. Indudablemente eso puede generar traumatismos, pero es una medida saludable que busca esencialmente proteger a nuestra población. El segundo conjunto de medidas tiene que ver con la suspensión de clases en colegios y universidades. Con esta medida buscamos dos objetivos. El primero, reducir la circulación del virus en poblaciones como la población de los niños donde se genera la mayor circulación. Y en segundo lugar, muy importante proteger a nuestros grupos, a uno de los grupos más vulnerables como son los niños menores y los adolescentes y otros grupos de jóvenes. Estas medidas son medidas muy complejas, son difíciles, representan un impacto muy grande en nuestras familias, tener al niño en casa, pero evidentemente son medidas que buscan proteger a nuestra población colombiana. De otro lado, estamos adelantando otras medidas que tendrían que ver con limitar y bajar aún más el número de personas que vamos a tener en eventos públicos. Todos debemos entender que la epidemia del coronavirus es una epidemia compleja, que tiene una tasa de afectación muy alta en la comunidad y que por tanto muchas de las intervenciones y actividades sociales se van a ver afectadas. Yo invito muy especialmente a los colombianos a acompañarnos, a entender la dimensión de lo que estamos enfrentando y a atender las indicaciones que como autoridad sanitaria estamos dando por el bien de todos. ¿Por qué los abuelos hay que cuidarlos más que el resto del grupo poblacional? Las estadísticas, los datos que surgen de la progresión de esta epidemia en otros países ya arrojan resultados importantes donde nos indican que la población mayor de 70 años tiene una mortalidad muy alta que va entre el 5 y el 15%. Con ese nivel de mortalidad que es muchísimo menor en los niños, llega a ser menos, mucho menos del 1%, es esencial proteger a la población adulta mayor. Mi invitación es que protejamos a nuestros abuelos, los mantengamos en casa, hagamos un aislamiento preventivo voluntario en este momento y evitemos que tengan contacto con demasiadas personas, acompañémoslos, pero protejámoslos para evitar que esta población que tiene tan alto riesgo tenga desenlaces que no sean los más favorables. Finalmente, paso a seguir y cómo hacer para que la gente, como somos latinos, no tengamos ese contacto físico tan cercano que nos caracteriza. La evidencia científica muestra también que el distanciamiento social es la estrategia más efectiva para controlar la epidemia, para que no suframos la enfermedad, estar distantes. La distancia debe ser al menos de 2 metros, en el ideal, y mantenida durante al menos 15 minutos. No debemos estar cerca, y esto es algo muy complejo de lograr en una sociedad, en una comunidad donde todos nos gusta estar cerca, relacionarnos. Pero por un tiempo, ese va a ser un esfuerzo muy importante, así como el lavado de manos que nos protege también cuando tenemos un contacto cercano y en el cual un adecuado lavado de manos puede ayudarnos a evitar y a protegernos hasta en un 50% según los estudios que hay a nivel internacional. ¡Gracias!